¡A ti que sida el mundo y el Creador! ¡Mancano, pan y el foco, oh míos, señores! ¡Mancano, pan y el foco, oh míos, señores! ¡Caro y neto, barco neto, cuánto a esta povertad! ¡Caro y neto, barco neto, barco neto, barco neto, barco neto, barco neto. ¡Tu nascimento, Padre, el digno seno! ¡Caro y neto, barco neto, barco neto! ¡Caro y neto, barco neto, barco neto, barco neto! ¡Caro y neto, barco neto, barco neto! ¡Valco neto, barco neto, barco neto! Amén. 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 Amén.